¿Qué tal amigos? Saluda mucho cliente, mucho palazzo de Río y queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente de los peruanos.com aquí desde Miami. Quisieramos invitar por favor a nuestra Miss Perú, a la señorita Nicole Favelón, a quien nos acompañe en esta nación. Pedirles un fuerte aplauso para ella, para la belleza de la mujer peruana. Muy bien acompañada por, escoltada por Marco Gormillo. Ocho. Bien. Ok, bien rosa. Y con la compañía, con la compañía de Nicole, de nuestro Miss Perú, vamos a hacer esta nación que es 1988, vamos a ver si la recuerdan. ¡Gracias! ¡Gracias! Es más grande, en el centro de creación, en el más grande, en el más grande, en el más grande, en el más grande, en la vida de la nación, en el más grande, como vuelo con mi palestrín, como vuelo con mi esposa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!